Bueno, fijaros que espacios más bonita. Aquí estamos en lo que nos ha dejado encantado. Bueno, pues esto es un tres en uno, porque aquí interviene Apimespa, interviene Fernando Moreno y es increíble arquitecto Fernando Roble, que estamos encantados con este estado. Nos hemos quedado casi sin palabra, ¿no? Enhorabuena, porque ha sido su proyecto. Sí, nos pidió Apimespa que diseñáramos un espacio para mostrar a los integrantes de la asociación lo que podíamos tener. Al final, entre Fernando Moreno, que ha hecho la construcción y ha expuesto el mobiliario y los materiales de construcción, y el diseño nuestro, junto con los interioristas de Fernando Moreno, hemos hecho el diseño de esta habitación de hotel completa, para mostrar todas las posibilidades que tenemos en diseño y en construcción de lujo aquí en Marbella. Cuéntanos un poquito en qué estás inspirado, con qué has elegido este color... Tenía dos ejes principales de diseño. Uno era una inspiración de un viaje a la toscana y con un pequeño toque ardeco. Entonces, con la selección de materiales hemos hecho unos materiales cálidos que te recuerden a ese tarde de verano, tranquilos, y sobre todo la sensación de lujo y tranquilidad que se respira en la vida en Marbella, la vida de lujo. ¿Cómo ha evolucionado todo lo que es en arquitectura? Que me imagino que habrá visto mucha evolución durante tus años de profesionalidad, de llevarse todo como muy barroco, muy recargado, como todo como muy demasiado sencillo. ¿Cómo están esos momentos viviendo la arquitectura? Pues mira, estamos siempre en constante evolución. Yo llevo más de 20 años que soy arquitecto aquí en Marbella y empezamos haciendo la casa tradicional andaluza, de tejas árabes, de mucha moldurita, de ventanita. Dimos el salto a la arquitectura moderna, totalmente minimalista, grandísimos ventanales. Ahora estamos volviendo otra vez a cierta recuperación de tonos cálidos, de madera, de textura, de piedra natural combinado. Siguiendo la arquitectura moderna de grandes espacios, grandes ventanales, espacios abiertos, open plan, pero bueno, recuperando algo de textura. Y sobre todo en interiorismo, en materiales se ha evolucionado mucho. Hay algunas calidades, tanto de materiales de solería como de paredes, de sanitarios o equipos. Y de instalaciones, también hace un salto cuantitativo. De hace 15 o 20 años acá, a todas pasarían unos sistemas de iluminación espectaculares, de climatización magnífico. La domótica ha hecho mucho porque lo integra todo. Hay un gran salto en los últimos 15 o 20 años en la construcción. Y ahora con el tema de la pandemia, me imagino que no lo podemos saltar por harto. Y igual hoy día, pues la gente piensa también más en lo que es un espacio que tenga más higiene, ¿no? Y se puede más fácil de limpiar. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ha visto la pandemia también acoplada a la arquitectura? Bueno, principalmente, la gente se ha dado cuenta de que es posible que tengas que estar mucho tiempo en tu casa. Entonces hay que diseñar casas que sirvan no solo para llegar y acostarte o desayunar, irte otra vez a trabajar. No me puedas vivir de esa vez de vida. La Costa del Sol es fundamentalmente el paradigma de eso, de gente que podría estar trabajando en Londres desde una oficina aquí, en su terraza, en su jardín, en su oficina y de vez en cuando a la oficina. La pandemia ha mostrado que es posible, que el teletrabajo funciona y que es posible. Y la Costa del Sol es realmente el sitio donde la gente le gustaría estar confinada. Esperemos que nadie tenga que estar confinado más. Pero si tuviera que poder estar haciendo un trabajo a distancia en una magnífica casa en la Costa del Sol, con el magnífico clima, en tu piscina, en tu jardín, en tu terraza, estupendamente. Señor Roble, ¿cuál es la casa de su sueño? La casa de sueño, mira, yo recientemente acabo de terminar la mía. Y es donde he puesto, después de 25 años de profesión, he puesto lo poquito que he aprendido esto, con la inversión, lo poquito que tenía y acabo de terminármela. Pero bueno, la casa de su sueño es una casa en la que tú tengas ganas de volver y donde no necesites, no tengas la sensación de necesidad de irte. Que tú estés cómodo comiendo, sentado, leyendo, que funcione todo naturalmente, que estés a gusto. Claro, que no sea una casa-museo, vamos, para utilizarlo todo. Muchísimas gracias, señor Roble, y que siga creando cosas tan bonitas como las que estamos viendo ahora. Gracias, enhorabuena. Bueno, fijaros qué bonita aquí la aconsejala también de Cultura Carmen Díaz, visitándolos. Entre ellos uno de los vuestros están, también con Opimespa este año, que ha sido una unión del arquitecto, Opimespa, vosotros. Bueno, qué gran equipo, ¿no? Sí, hemos hecho un poquito un equipo entre varios profesionales para intentar hacer un estanque que quede lo más bonito y ordenado posible. A ver, nada por esto de la pandemia, estamos mirando mucho también la comodidad de las casas, ¿no? Pero sintamos a gusto en ella y que sea una casa para disfrutarla, porque tenemos que estar tanto tiempo en ella que se está viendo esto, ¿no? También en la empresa. Claro que sí, en este tiempo difícil, la verdad que como hemos pasado tanto tiempo en las casas, pues nos ha dado tiempo de pensar y de buscar el mayor confort y la mayor comodidad. Y son muchas las personas que nos visitan, pues aprovechando este tiempo para hacer la pequeña reforma, para hacer los pequeños cambios que a lo mejor teníamos olvidado. Y, en fin, pues para eso estamos, a disposición de todas esas personas que quieran mejorar un poquito sus estancias en las casas. Sí, que verdad, además que tenéis de todo, que allí tenéis de todo, material de construcción y todo lo que se necesite para hacer una casa. Pues yo diría un gran equipo además, enhorabuena. Bueno, pues nada, pues gracias, allí estamos a disposición de todas las personas que quieran visitarnos y que quieran darle una pequeña reforma en arreglito a sus viviendas. Muchas gracias y enhorabuena por tantos años de profesionalidad. ¡Gracias!